¡Suscríbete al canal! E Instagram, así que someto a la aprobación de la Sociedad de la Medianoche este relato llamado El Árbol del Amor. Esta leyenda del siglo XIX tiene su origen en las ciudades zacatecas y se trata de una historia que perdurará entre las generaciones zacatecanas. La historia data de los años de ocupación francesa y la Guerra de la Reforma. Surge en torno al lugar que hoy se conoce como Plaza de Miguel Aousa. Cuenta la leyenda que en el entorno de 1860 vivía una joven llamada Oralia en una casa señorial. Era una joven que contagiaba a todos con su alegría de vivir. Juan era un hombre humilde que se había enamorado en silencio de Oralia y soñaba con mejorar su situación laboral, pues sentía que su condición lo alejaba más de la muchacha. Por las tardes, cuando Juan salía de la mina se convertía en aguador e iba a toda prisa para entregarle el agua a Oralia. Con ella, la joven regaba las plantas de su jardín, especialmente un árbol al que cuidaba con esmero. Pronto la muchacha también empezó a enamorarse de Juan. En cambio, había otro joven interesado en Oralia, Philippe Rondé. Con el paso del tiempo, Oralia se sentía confundida, ya que no podía decidirse por ninguno de los dos. Entonces, debía tomar una decisión. La muchacha se sintió tan triste que rompió a llorar y se dirigió a su jardín. Allí, un árbol que había sembrado hace años y que Juan había regado ya estaba muy grande. Oralia se sentó bajo su sombra y siguió llorando. Sus lágrimas regaban la tierra. Pronto las ramas del árbol se posaron en el regazo de la joven y empezaron a caer gotas de agua. Eran las lágrimas del árbol que pronto se convirtieron en flores blancas. Entonces, Oralia se decidió. Debía quedarse con Juan. Al día siguiente, Philippe Rondé le dijo a Oralia que debía volver a su país. La muchacha se sintió aliviada. Esa misma tarde, la muchacha fue a buscar a Juan, a quien abrazó y besó. Desde entonces, todos los enamorados acatecanos querían sellar su afecto bajo aquel árbol que con el paso del tiempo fue talado. Estas historias son pasadas de generación en generación. Recuerda, esto es La Sociedad de la Medianoche. La Sociedad de la Medianoche La Sociedad de la Medianoche